Somos átomos de tinta Somos átomos de tinta Definitivamente Y a veces Componemos frases históricas Como por ejemplo ¿Para qué lado sonríen Las vaginas que marchan En la marcha de las vaginas sonrientes Si tienen colgado En sus labios un cigarrillo No sé Yo fumo tabaco A veces Hay vaginas que se hacen humo ¿No? Se hacen humo en la boca No sé Capaz que en otros barrios también Eeeh Eeeh Y